Un pequeño paso hacia el éxito para Donald Trump. El Senado de Estados Unidos ha aprobado la reforma fiscal impulsada por el presidente estadounidense. Esta medida supone la mayor bajada de impuestos de los últimos 30 años, pero al mismo tiempo conlleva un aumento importante del déficit presupuestario. Tras varias horas de debate y de votación de enmiendas, la Cámara Alta aprobó su versión con 51 votos a favor, todos de senadores republicanos, y 49 en contra. Los republicanos han proporcionado 1.000 millones de dólares en exenciones fiscales para las personas más ricas en Estados Unidos y para las grandes corporaciones, mientras incrementaba el déficit en más de 1,4 billones de dólares. La segunda parte de su plan probablemente traerá numerosos recortes masivos a los servicios de la seguridad social y a los seguros médicos de los más desfavorecidos para poder compensar la bajada de impuestos a quienes más recursos tienen. Antes de que Trump pueda promulgar su ansiada reforma fiscal, los líderes republicanos en el Senado deberán conciliar el texto aprobado con sus colegas de la Cámara Baja. El eje central de la propuesta es una reducción impositiva a las empresas del 35% al 20% que el Senado prevé para 2019 y la Cámara Baja pretende inmediata.